Unión Radio presenta Lecciones de la Biblia Puedes guardar un secreto, interesante pregunta para el título de la lección de este día veamos que sucedió lo narra el libro de Marcos en el capítulo 1 del verso 40 al 45 un hombre que era leproso si vas a las historias del Antiguo Testamento y si lees lo que se vivía en el tiempo de Jesús con los leprosos te darás cuenta que era una persona prácticamente condenada a muerte aquel leproso era una persona que tenía que vivir fuera de la ciudad que no tenía contacto ya con su familia que no tenía contacto prácticamente con las personas que debía gritar inmundo para que las personas no se acercaran a él pero ese leproso era una persona consciente de su condición pero era una persona que albergaba la esperanza en su corazón de que algo podía cambiar y seguramente escuchó hablar de Jesús la noticia de que Jesús hacía milagros llegó a su vida y él quiso encontrar esa ocasión en la cual podía hablar con Jesús no sabemos todo lo que tuvo que pasar no sabemos cuántas personas se tuvieron que mover y separarse porque allí venía un leproso pero llegó a donde estaba Jesús dice la escritura se arrodilló delante de él y dijo estas palabras si quieres puedes limpiarme y Jesús dijo si quiero y obró el milagro pero el relato del milagro dice que Jesús tocó a aquel hombre Jesús era una persona compasiva que sentía misericordia era lo que había de él misericordia era lo que salía de él hacia la humanidad y tocó a aquel hombre recuerda que si alguien tocaba a un leproso era considerado impuro no podía tener contacto con las personas rápidamente así que Jesús por compasión tocó a aquel hombre para que a través de ese toque el hombre sintiera también que había amor hacia él compasión hacia él y el hombre quedó sano y entonces viene el momento cuando Jesús le dice preséntate al sacerdote el sacerdote tenía que revisarlo para decir el hombre si está sano puede volver a su vida normal puede volver con su familia puede volver a sus trabajos a sus actividades y además Jesús le dijo lleva la ofrenda que mandó Moisés Jesús era una persona que tenía muchos rivales los sacerdotes los escribas y los fariseos eran personas que estaban tramando algo contra Jesús no les agradaba que Jesús era una persona correcta y que enseñaba de manera correcta la palabra de Dios y que no aprobaba las acciones de ellas así que Jesús pues dijo conforme la ley de Moisés lleva tu ofrenda pero Jesús le dijo algo y se lo encargó si lo lees en los versículos del capítulo 1 Jesús le dijo no digas nada a nadie de lo que ha sucedido pero aquel leproso no pudo guardar el secreto el leproso dice que empezó a gritar y a publicar que ahora era un hombre sanado y que Jesús había hecho un milagro en su vida ¿por qué Jesús le dijo que no lo publicara si podía volverse más famoso precisamente por eso porque Jesús quería evitar que la persona lo vieran a él solo como un obrador de milagros y Jesús no quería adelantar los acontecimientos ahí mismo lees en el versículo 45 que desde ese momento Jesús ya no pudo entrar con libertad a cada ciudad ya no podía entrar a las sinagogas a enseñar ya no podía tener personas ahí que lo escucharan porque ahora limitaban la entrada de Jesús posiblemente dijeron tocó un leproso ahora está contaminado o porque se va a golpear la bochedumbre por muchas otras cosas pudieron haberse dicho y evitaron entonces la entrada a Jesús ya ahora era limitada Jesús sabe el futuro por eso se lo dijo aquel hombre pero él no pudo guardar el secreto porque estaba tan emocionado tan feliz que tenía que contarlo no lo hizo con ninguna mala intención él quería decir a otros cuán compasivo había sido Jesús que hasta lo había tocado y lo había limpiado quiere el Señor que nosotros pues podamos hacer las cosas correctamente si la palabra de Dios nos dice que tenemos que hacer algo eso debemos hacer y si hemos recibido algo de Dios pues también lo debemos compartir porque hay muchos que necesitan oír y conocer a Cristo Jesús de Dios de Dios Gracias por ver el video.